Bien, hermanos y hermanas de nuestro distrito Itapu, San Cristóbal de Chaupimarca, Caceribus, Pachaca, Bilupampa y Michuilca. Hoy, después de estar alejado de la política, después de estar alejado de nuestra comunidad San Cristóbal de Chaupimarca por más de ocho años, hoy regreso a nuestra comunidad en busca del bienestar y el desarrollo de nuestra comunidad San Cristóbal de Chaupimarca. A nombre del equipo técnico, a nombre de nuestro proyecto político, concertación en la región, que lidera a nuestro candidato amigo Antonio Inga Ramos como candidato a la alcaldía por nuestro distrito de Itapu. Y como teniente alcalde, nuestro hermano amigo Aurelio Rojas Vertis, más conocido como Morópoli. A nombre de todo nuestro partido, quienes integramos, quienes buscamos el bienestar y el desarrollo y el futuro de nuestra comunidad, hoy vengo a conocer nuestros planes, nuestras propuestas de trabajo. Principalmente, lo dividimos en tres. Ya más adelante, nuestro candidato líder, Antonio Inga Ramos, dará a conocer personalmente nuestros planes, nuestros proyectos, en nuestra capital de distrito Itapu, en nuestra comunidad San Cristóbal de Chaupimarca, Cuspachaca, Bilupampa y Michivica. A nombre del equipo técnico de nuestra comunidad San Cristóbal de Chaupimarca, lo dividimos en tres. Agricultura, Educación y Trabajo. Nuestro hermano Antonio Inga Ramos ha entendido la necesidad que nosotros, del equipo técnico y parte de quienes integramos, ha decidido entender y comprender las necesidades de nuestra comunidad San Cristóbal de Chaupimarca. En primer lugar, quien va a dar prioridad en caso de llegar al poder y que la población le dañe esa confianza el 5 de octubre, marcando las tres manos de concertación en la región, que dará prioridad el agua. Chaupimarca, por la grandeza y por la riqueza de Dios, somos ricos en agua. Tenemos esa ventaja, ese gran regalo de ser ricos en el agua, pero hay que, hay que sacarle provecho. Por eso nuestro candidato Antonio Inga Ramos va a priorizar el agua, el canal de riego de rincón a rincón. Va a priorizar uno de los proyectos anhelados de nuestro canal de riego de Palgaragra y que va a terminar en Jatumor. Con ramales hacia las quebradas y hacia los diferentes lugares, para que así nosotros podamos incluir al trabajo. Vamos a dar trabajos, pero no, no depende de la Manusplata, sino para generar autoempleo, autotrabajo. Cuando hay canal de riego podemos crear microempresas, establos de lechero, crianza de curis, de chancho, etc. Hay que hacer galpones, ganaderías, establos. Por eso sin el agua no podemos, no podemos hacer microempresas sin tener el agua, porque una vez teniendo la empresa se va a necesitar el agua para regar nuestros pastos, para regar nuestros cultivos. Por eso la prioridad es el canal de riego que va a hacer lo posible y que va a hacer nuestro amigo Antonio Inga Ramos y de crear autoempleo para nuestra comunidad. Habrá apoyos para las personas quienes tienen esa iniciativa de crear galpones, establos, nuestra creada, el partido y el equipo técnico de concertación en la región. Agradecemos y felicitamos a las personas quienes tienen esa iniciativa, al señor Pablo Bertis, al joven Isael Roque y a Eliseo Sánchez por crear una microempresa. En esa parte es nuestra prioridad de apoyar. En el segundo plano, educación, queremos una educación de calidad, una educación mejorada. Y eso, nuestro partido, quienes nosotros integramos, hemos propuesto a nuestro candidato que mejore la educación. Que mejore. Tal vez, la educación hoy en día está marchando desequilibradamente, pero queremos mejorar más. En educación buscaremos el desarrollo de la educación de calidad. Hay que premiar a los buenos maestros, hay que condecorarlos, a los buenos maestros, a los buenos alumnos. Hay que darle apoyo para que puedan salir adelante. Hay que darle esa iniciativa, hay que empujarlos a que sigan adelante. Hay alumnos que tienen buenas ideas, buenas propuestas. Por eso, buenos maestros, hay que darle ese apoyo necesario, tanto como la comida y como de nuestro distrito etapa. En agricultura, tenemos que mejorar nuestra calidad de agricultura. Si queremos ser buenos chacreros, pues hay que ser buenos chacreros, buenos productores, un productor de calidad. Si queremos ser productores de papa, hay que ser un buen productor, con semillas mejoradas. Con semillas, con semillas de calidad, hay que impulsar el desarrollo de nuestra agricultura. Por ejemplo, sembrando quinoa, mashua, que son los alimentos más valiosos que producen nuestra comida. También hemos propuesto a nuestro candidato, Antonio Inga Ramos, nuestra identidad cultural. Chaupimarca tiene sus siete maravillas escondidas. Y por ello, hemos inculcado, hemos encomendado, de rescatar nuestra identidad cultural. Como nuestra primera maravilla de Chaupimarca, Antahuanca, Chahuimpunta, Huilcamarca, Chupchupunta, Buspachaca y nuestra granja Exibita. Tenemos maravillas en nuestra chaupimarca escondidas, pero que no sacamos el valor, que no nos identificamos. Por eso, nuestro candidato, Antonio Inga Ramos, se ha comprometido de hacer una trocha carrozable de Chaupimarca a Chahuimpunta. Pero nosotros, con equipo técnico, hemos propuesto que la carretera debe incluir no solo a la ruta, sino también involucrado con la agricultura. Tenemos que hacer una trocha carrozable, el inicio de Chaupimarca, y que comparte con nuestras zonas productivas. Empezando de Patay, Chunupampa, que da la vuelta por fondo de Palgaragra y finalmente llegar a Chahuimpunta. Es que no solo hay que pensar en la ruña de Chaupimarca, sino hay que pensar que conecte con nuestros sitios de producción. Por ejemplo, Palgaragra no producimos mucho porque es lejos, pero la carretera tiene que incluir por ahí toda la zona alta. Chunupampa, por ahí entrando para Palgaragra y finalmente dando la vuelta a Chahuimpunta. Y no solo para Chahuimpunta, con proyección Antahuanca, es que está escondido en una de las primeras mayaravías de Chaupimarca. Cuando hay carretera, vamos a producir Palgaragra, Chunupampa, Maharakuta. Hay que trabajar, hay que producir la tierra. Palgaragra da buenos productos, da buena papa, Chunupampa igual, pero no lo sembramos porque es lejos. Por eso, el proyecto estamos inculcando para que pueda conectar con todos esos sitios. Proyectando en la agricultura, para poder sacar nuestros productos por la carretera. Por eso, ya, ustedes ya me conocen, estoy radicando ya como dos años en Chaupimarca, después de estar alejado de mucho tiempo. Pero estoy, he regresado a Chaupimarca para buscar el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad San Cristóbal, Chaupimarca. Yo los hago un llamado, yo los invito a unirse a nuestro proyecto político, a unirse en busca del desarrollo de nuestra comunidad San Cristóbal, Chaupimarca. Ser político no es buscar el poder, ser político es buscar el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Pero hay veces, confundimos a veces la población confunde. Pero yo les digo, yo no busco el poder. Ustedes me conocen, o quizás algunos no me conocen. A mí me gusta el desarrollo, yo busco el desarrollo de nuestra comunidad San Cristóbal y Chaupimarca. Yo quiero que nuestra comunidad, nuestro distrito, yo quiero que comience a ganar, comience a ganar en su desarrollo. Que a partir del primero de enero, comencemos a ganar, a empujar en su desarrollo. Ya un llamado a la juventud de Chaupimarca, a nuestros hermanos comuneros de Chaupimarca. Compatriotas paisanos que se encuentran en diferentes lugares, que se encuentran en Lima, Pasco, Huano, en diferentes lugares. Chaupimarca, Chaupimarca, es un pueblo rico. Hay muchas cosas que hacer, como ya mencionábamos, establos, crianzas de junio. Podemos hacer microempresa. Yo les invito a que regresen, a que vuelvan, a que invierten en nuestra comunidad. Hay que poner el punche, hay que poner las ganas de buscar el desarrollo. Yo los invito a la juventud. A nombre de la juventud. Les pido, quienes volvamos a nuestra comunidad, a sembrar, a buscar el desarrollo. Hay muchas cosas que hacer en Chaupimarca. No es necesario buscar trabajo saliendo fuera de nuestra comunidad. Yéndonos para Lima, yéndonos para diferentes lugares en busca de un trabajo. Por eso, este 5 de octubre, en estas elecciones, 5 de octubre, marquemos las manos de concertación en la región. Por nuestro distrito, Tapuca Antonio Inga Ramos. Y nuestro amigo, candidato, como regidor, Aurelio Rojas Vertis. Nuestro partido es un descentralista. Un partido descentralizado. Quien, pues... Nuestro amigo Antonio Inga Ramos. Está llevando un regidor de Michivilca, de Chaupimarca. Que así todos integramos un proyecto político en el desarrollo de nuestro distrito. Y para nuestra provincia, Daniel Alcides Carrión, por nuestro hermano, Hugo Carvajal Ampudia. Un candidato, ingeniero agrónomo, quien quiere buscar el desarrollo de nuestra provincia, Daniel Carrión. Nuestro amigo Antonio Inga Ramos y Hugo Carvajal, unidos, yo sé que van a buscar el desarrollo. Amigos y hermanos, paisanos, compatriotas. Este 5 de octubre, no se olviden marcar las manos de concertación en la región. Las manos del triunfo, las manos del cambio. Todos unidos, todos nuestros casiríos, todos unidos, busquemos el cambio y el desarrollo de nuestra comunidad. Por eso, una vez más, les hago la invitación para buscar el desarrollo. Ya más adelante, nuestro candidato, Antonio Inga Ramos, va a dar a conocer sus planes, sus propuestas, en los diferentes lugares, quienes integramos frente a nuestro distrito de Tapa. A nombre del equipo técnico de concertación en la región y de nuestro candidato, Antonio Inga Ramos, los invitamos al desarrollo, a impulsar la agricultura, a impulsar la educación. Gracias, hermano. Gracias, hermano.